31A seguro Te dan dos rectas Pero entonces el A lo ve y son clases, ¿no? Y A20 era, ¿no? Entonces esto tiene que ser igual A ver si lo interpreto bien 4 más calanda Se preguntan Calcula acá Para que las rectas estén en el mismo plano Para que estén en el mismo plano Posición relativa de dos rectas Había que hacer la matriz esa Y si da la matriz Decida de determinantes ceros Que están en el mismo plano, ¿sí o no? ¡Ole! ¡Ole! Entonces, tiene que hacer 3, 2, 1 6K2 Era el resto de los puntos 6, 3, 3 Menos, menos, menos 6, 4, 3 ¿Vale? ¿Veis de dónde saco los números, no? Nosotros lo que hicimos en clase Pues saca Los vectores y vectores Dos puntos Y formo este determinante Con los dos vectores directores La cae esta no pinta nada Porque el punto Lo que hay que restar son los puntos Resta los puntos El punto este es 6, 3, 3 No Porque tú no restas los puntos Tú he puesto 3 menos 4 Y he puesto K menos 3 Es 0 menos 1, 0 El punto PRPS es 0 menos 1, 0 ¿Cómo? Da 0 siempre No influye la K ¿Vale? Da igual Se va siempre Si hagas como lo hagas, se te va Entonces quiere decir que son coplanarios No importa cuánto valga la K No importa Lo que valga la K son coplanarios siempre Porque no depende de la K Y da 0 siempre Tiene trampa A veces el de selectividad Se levanta y pone algo así